Cuando finalmente obtienes la oportunidad de una entrevista laboral, muchas variables entrarán en juego. La mayoría cree que solamente con ir a demostrar tus conocimientos técnicos será suficiente y dejan de lado otros factores que también llegan a ser técnicos y que pueden arruinar completamente tu performance. Estoy hablando del video y el audio durante tu videollamada, porque hoy en día es prácticamente la única manera de reunirse. ¿Cómo esto contribuye a crear empatía con ese entrevistador? Ponte cómodo y búscate un café porque hoy hablaremos sobre los aspectos técnicos y artísticos a considerar para resaltar en tu siguiente entrevista. Bienvenidos a un nuevo Test Talk by Full Advance. Si no me conoces, mi nombre es Julio César y hoy quiero que conversemos sobre algunas consideraciones al prepararnos para una videollamada. En este episodio no hablaremos sobre las preguntas que nos hacen durante las entrevistas porque ya creé un video al respecto. Te dejo un link en los comentarios para que lo revises. Enfoquémonos en otras consideraciones. En múltiples oportunidades he recibido preguntas curiosas de parte de los entrevistadores respecto a por qué mi imagen en las videollamadas se ve tan bonita. Obviamente refiriéndose a la calidad del video. Y aunque pareciera una tontería, este tipo de comentario permite tener una conversación respecto a temas completamente aislados del tópico principal de la llamada, lo que nos servirá para crear una relación de empatía con nuestro entrevistador, lo cual es de mucho valor, en especial al momento de potencialmente recibir una recomendación de parte de esta persona que nos acercará o no a la siguiente instancia del proceso de entrevistas. Y esa es una de las consecuencias de lo que conversaremos el día de hoy, creación de empatía y cómo una buena imagen contribuye con ese objetivo. Primero, posición de la cámara. La forma correcta de colocar una cámara es a la altura de tu rostro. No queremos una toma de selfie desde arriba con boca de pato, ni tampoco mostrar el techo de la casa. Y a menos que seas Harry Styles, nadie se ve atractivo sacando papada. Generalmente esta toma desde abajo suele ser causada por una laptop en un escritorio. Si no cuentas con alguna base para solventar este ángulo, simplemente utiliza algunos objetos para lograr la altura deseada. Lo mismo aplicaría para un celular. Puedes conseguir alguna base o nuevamente utilizar algunos objetos que tengas a la mano. Si estás utilizando un teléfono, lo más probable es que la posición vertical sea la más adecuada para la toma que buscas. Segundo, iluminación. Recordemos que la fotografía es el arte de pintar con luz. Entonces, lograr la iluminación adecuada es fundamental para la toma que deseamos. No queremos parecer la sombra, mucho menos un personaje siniestro, o mostrar las ojeras que no tenemos. Todo gracias a la luz que nos da desde el techo. Buscamos una luz suave y halagadora. Fluttering, dirían nuestros amigos del norte. Por cierto, ¿cómo vamos con el tema del inglés? Ahora bien, ¿cómo logramos esta luz que buscamos? La opción perfecta es una luz artificial en un ángulo de 45 grados. Si no tenemos todo este equipo, es muy fácil de sustituir con una lámpara. También lo podemos hacer con luz natural. Nos ponemos con la cara en diagonal hacia la ventana, no de frente porque suele quedar muy plana la imagen, sin profundidad en el rostro porque se anulan la mayoría de las sombras. La luz natural producirá el mismo efecto que la luz artificial sin ningún problema. Así que la iluminación, resuelta. Tercero, el sonido. En el mundo de la cinematografía se dice que una imagen de mala calidad se puede tolerar, pero un mal audio te hace cambiar de canal. Debemos darle prioridad a esto. Si el entrevistador no te entiende o recibe un audio molesto, se indispondrá muy rápidamente. Procura no utilizar el micrófono que incluyen las laptops o los teléfonos. Necesitas por lo menos uno de esos audífonos que traen los teléfonos. Cuentan con un micrófono integrado y la verdad funciona bastante bien. A mí me han salvado la vida un par de veces, en especial estando de viaje. Evita las habitaciones vacías. Generan un eco que puede interferir en la comunicación. Las habitaciones con objetos absorberán el rebote de tu voz y eso es lo que estamos buscando. Otro punto, listo. Cuarto, el fondo. Para ser honestos, los tres primeros puntos mencionados son lo primordial que marcará una diferencia dramática. Pero los siguientes puntos refinarán nuestro objetivo final de dejar una impresión en nuestro entrevistador. Un fondo tecnológico es lo clásico. Dejamos ver nuestro equipo de trabajo habitual. Fondo hogareño es una buena opción también. Un fondo natural nunca falla. Siempre genera conversación. ¿Qué planta es esa? ¿Qué lindo está el día? Me encantan las actividades al aire libre. Pero una pared vacía genera una sensación de soledad que no es muy buena. Aunque si no hay más opción, por lo menos debemos garantizar los tres primeros puntos. También procura sentarte lo más separado de la pared que puedas para dar sensación de profundidad. Y nunca subestimes la capacidad decorativa de un cuadro en la pared. Si el fondo será un espacio de tu casa, procura que esté ordenado. No queremos camas sin hacer o una torre de platos sucios en la cocina. Haré un pequeño paréntesis acá. Tú puedes o no estar de acuerdo con estas pequeñas consideraciones. Pero te digo algo. Buscar un empleo es como un juego y tienes que jugarlo lo mejor que puedas poniendo tanto a tu favor como sea posible, aun cuando algunas de las reglas te parezcan poco relevantes. Y créeme cuando te digo que todo lo que te estoy mencionando causará que esa persona te recuerde. Me parece una buena opción aquel muchacho del jardín bonito. Aquel que tenía muchas figuras cabezonas en el fondo. Quinto, el ruido. Procura dentro de lo posible evitar ruidos que interrumpan la reunión. Por mucho que se diga en LinkedIn que somos humanos, que tenemos familia y por trabajar desde la casa los ruidos son algo normal, créeme que tu entrevistador agradecerá que no hayan interrupciones. Así que procura avisarle a todos los miembros de tu familia que por favor colaboren contigo durante algunos minutos y no te interrumpan. Recuerda que esas interrupciones también afectarán tu concentración y desempeño durante la entrevista. Sexto, velocidad de conexión. Establecer una comunicación que incluya video es lo ideal, en especial para esta primera reunión. Así que procurarnos un ancho de banda de por lo menos 10 megabits sería lo mínimo esperado para garantizar una transmisión adecuada. En caso de no contar con una buena velocidad o una señal estable, puedes considerar trasladarte a alguna cafetería cercana o local comercial que te ofrezca este servicio. Hoy en día muchas franquicias ofrecen conexiones realmente buenas que le permiten trabajar a los nómadas digitales y así los mantienen cautivos consumiendo dentro del local. Considéralo como una opción porque es realmente frustrante cuando ocurren interrupciones en la comunicación. Séptimo, pruebas técnicas previas. Parece que ya tenemos todo listo, pero antes de comenzar, debemos probar la aplicación acordada para la entrevista. Intenta crear una reunión por tu cuenta para estar seguro que todo anda bien. Haz una videollamada de prueba con un amigo y prueba que el audio y video funcionan como se espera. No queremos sorpresas porque Zoom, Teams o Google Meet dejen de funcionar. Otra buena práctica es tener cualquier otra aplicación distinta a la acordada como plan B. Un par de veces me ha ocurrido que la cámara no funciona y me ha tocado sugerir un cambio de plataforma. Octavo, sé puntual. Hemos trabajado un montón hasta acá y lo último que queremos es llegar tarde, así que por lo menos ingresa la llamada un par de minutos antes de la hora acordada. Esa será la primera impresión que recibirán de ti. ¡Qué puntual es ese candidato! Ojalá y todos fueran así. Luego de todo esto te garantizo que serás un candidato memorable, alguien que dejará una buena impresión porque todo esto lo perciben los entrevistadores, en especial los reclutadores que serán tu primer contacto porque ellos han visto mucho, así que se dan cuenta de que te estás esforzando y te tomas en serio la oportunidad. Ahora sí, que comience el show. Estás listo para brillar demostrando todo lo que tienes para ofrecerle a tu futuro empleador. Solamente falta un último e importante detalle. Déjame un like si te gustó el episodio y coméntame sobre si alguna vez habías considerado lo importante de preparar tu escena para darte un poco de ventaja adicional. Como te dije al comienzo del episodio, tengo un video con consejos sobre entrevistas, así que pásate por allá para no perdirte de esa información que preparé para ti. Por acá te dejo otra lista para que profundices en el conocimiento técnico que siempre será sujeto de preguntas. No dejes de suscribirte y nos vemos en el próximo Test Talk.